JARROCH RIVER 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 bien porque no hubo dificultades físicas en el juego de ayer, esto lo digo obviamente sin contar a Barco que está desgarrado, a Robert Rojas que está en un periodo de convalescencia, pero el resto terminaron todos bien, y me parece que ayer lo que recuperó Gallardo Gustavo yendo al aspecto individual es a un jugador que en el último tiempo no venía jugando tan bien y que es el Uruguayo de la Cruz, que fue una de las figuras de la cancha para mi gusto, junto con Casco y con Julián Álvarez, que mirá que curioso, River sigue ganando sin necesitar de los goles de quien había sido su máxima figura porque no convierte Julián desde el 13 de marzo contra Gimnasia. Gracias, y Arroch, abrazo. Abrazo grande. ¿Cómo lo viste a River ayer? Impresionante. Muy bien, muy bien. La verdad, muy bien. El público va contento, va tranquilo, sabiendo lo que va a haber. Enzo Fernández, ¿cómo está? Enzo Fernández está en su mejor momento. Entre los remates al gol. Sí. Los goles, las habilitaciones. Y las asistencias. Abra un pase. Es un jugador extraordinario. Lo bien, cada vez le pega mejor de media distancia. Y por eso, por eso, los equipos enormes, gigantes, se fijan en él. A ver, de eso hablaba Gallardo ayer, por ejemplo. A ver. Cuando vienen los elogios, no es fácil mantenerse equilibrado y, bueno, yo sé que lo va a hacer porque es un gran chico y, aparte, porque tiene un potencial enorme para seguir evolucionando en su juego. Pero, en pos del equipo, es un jugador que nos ha dado, nos viene dando muchas soluciones en favor del equipo. Después, lo más destacable de todo, que ellos saben que si juegan para el equipo, se van a terminar destacando. Individualmente van a seguir creciendo. Y eso es lo que somos, en realidad. Vos hoy veías un equipo totalmente comprometido para iniciar los ataques, para recuperar la pelota cuando no la teníamos, para seguir insistiendo. Eso es realmente un equipo que a mí me identifica. Y los jugadores que se comprometen con esa idea me facilitan mucho el trabajo. Así que, bueno, es eso lo que tengo y lo hablo con él permanentemente. No solamente con él, sino con Julián, con los más chicos que están haciendo sus primeros pasos con la exigencia que River demanda. Y son chicos que están con los pies muy sobre la tierra. Qué bárbaro. Vendió casi 30 a Julián Álvarez, va a vender en 30 a Enzo Fernández, y a Montiel, y a Martínez Cuarta, y a Sarachi, y a Diuzzi, y a Lario, potenciado. Y a Simón, en cualquier momento. Y a Paulo Díaz, lo va a vender arriba de 20. No, pero él habla de los jugadores del club. ¿Tanto, Paulo Díaz? No sé. ¿Vos decís que no? Paulo Díaz no sé. ¿Es Mundial y es un jugador de selección? El próximo Enzo Fernández es Santiago Simón. Buen jugador, eh. Otro que está cada vez mejor. No sé si es como Enzo Fernández. Voy a pensar la cantidad de jugadores que tiene para vender y en cuánta plata.